Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Arcaich y quería daros la bienvenida al webcast de tecnología OPC en Building Automation, de KNX a OPC. Yo creo que la mejor manera de empezar el webcast es explicaros un poquito cuál va a ser la agenda de hoy, para que hagáis una idea de lo que vamos a hablar y lo que os espera. Empezaremos explicando lo que es OPC, para que tengáis una idea general de lo que es esta tecnología de comunicación, para qué sirve, para qué se usa. Una vez entendido lo que es OPC, explicaré lo que yo entiendo por lo menos por Building Automation. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que tenga otra opinión posiblemente. Luego continuaremos con una explicación de la tecnología OPC en Building Automation y de cómo ésta favorece a la integración con otro tipo de sistemas que no sean de automatización de edificios propiamente dichos. Luego después haremos una demostración con el software UCS, el Universal Connectivity Server, es un software de Matricon, y lo simularemos, pues haremos una simulación con una conexión de KNX. Y luego para terminar, pues dejaremos un rato para que respondáis a las preguntas que nos hayáis ido haciendo durante todo el webcast. No hace falta que estéis esperando hasta el final para realizar vuestras preguntas, nosotros las responderemos al final, pero podéis ir haciendo las preguntas a medida que os vayan surgiendo las dudas que os puedan surgir. Bueno, en un sistema de control, solemos encontrarnos infinidad de dispositivos de infinidad de fabricantes. Como podemos ver en la imagen, podemos encontrarnos, por ejemplo, PLCs, pueden servir para el control de maquinarias, estos pueden ser de un sinfín de marcas, pueden ser PLCs de Omron, de Allen Brandy, de Yenda Electric, de Mitsubishi, Siemens, Schneider, y bueno, de infinidad de fabricantes. Otros dispositivos que nos podemos encontrar, pues también son los sistemas de control distribuidos, también conocidos como DCS, Distributed Control Systems. Aquí también podemos encontrarnos multitud de fabricantes, como pueden ser Emerson, Honeywell, ABB, Invensis, estos, pues bueno, podemos encontrar este tipo de dispositivos, por ejemplo, también en plantas de generación eléctrica, en refinerías, en diferentes ámbitos. También podemos encontrarnos, pues básculas, pues para pesar lo que pesa el producto o para diferentes fines. Otra de las cosas que nos podemos encontrar también, pues pueden ser RTUs, que sirven para medir el caudal de los ríos, para conectar con subestaciones eléctricas, vayan, instalaciones en las cuales, pues por motivos de ubicación, pues es imposible llevarlas, conectarlas con cable. Entonces utilizamos terminales remotas, Remote Terminal Units, y las conectamos por GPRS o por cualquier tipo de conexión. También podemos encontrarnos, pues como vemos aquí, analizadores, que pueden servir para medir vibraciones, y así puedes saber, pues una máquina, depende de cómo vibra, pues podemos saber, pues qué pieza va a fallar y tal, pues para hacer un mantenimiento preventivo. Podemos encontrar unas bases de datos, podemos encontrar unos lectores de barras, podemos encontrarnos un montón de dispositivos. Entonces, bueno, pues como hemos dicho antes, pues todos estos dispositivos al final hay que controlarlos, y nos interesa también manipular la información que tienen, hay que controlar y sacar la información. El principal problema con el que nos podemos encontrar es que los fabricantes suelen configurar la manera en la que esta información se extrae. Es decir, que lo que ellos hacen es, cada fabricante pone un protocolo propietario de comunicación. Entonces, si vemos de esta manera que cada uno pone un protocolo propietario, cada fabricante también tiene un sistema de visualización y de explotación de datos propietarios. Entonces, lo que nos podemos encontrar es que si queremos sacar y controlar la información que sale de la báscula, que sale de un RTU, de un EDCS, nos podemos encontrar fácilmente con un montón de sistemas de control y de visualización, con un montón de escadas, con un montón de escadas. Eso lo que hace es que al final toda esta información no esté centralizada. Al final esto nos pone un candado, ¿no? Toda esta información que no la sacamos de una manera centralizada, pues tenemos un montón de sistemas que lo controlan y no nos deja tener el sistema funcionando como uno. Al final el objetivo, como venimos diciendo, pues es centralizar toda esta información con un sistema. Así, a modo de resumen, el objetivo sería sacar la información de estos diferentes dispositivos, que son de diferentes fabricantes, que además utilizan diferentes tecnologías de comunicación, como hemos estado diciendo, y que se conectan de diferentes formas. Al final lo que tenemos que hacer es que todo funcione como un sistema homogéneo, en vez de funcionar como muchos minisistemas con sus sistemas de control y de visualización. Igual que nosotros nos damos cuenta de este problema, también hay un montón de todos los que se dedican a esto, todos los grandes fabricantes de automatismos, también se dieron cuenta de esto a finales de los años 90, entonces decidieron sacar una tecnología de comunicación estándar para poder comunicar y unir todos estos sistemas, ¿vale? Entonces, esa nueva tecnología de comunicación que decidieron inventar y que decidieron llevar a cabo, la llamaron OPC, ¿vale? Ellos entendieron, pues el hecho de que alguien pudiera comunicar su escada con sus periféricos le daría más de una ventaja, es decir, si tú, por ejemplo, quieres conectar un PLC con otro, o sea, un PLC con un escada o con un sistema de visualización, pues el hecho de tener esa tecnología OPC te facilita que tú puedas elegir el sistema escada que a ti te interesa, ¿vale? Entonces, todo esto que estoy explicando, en caso de que no entendáis algo, podéis ir haciendo preguntas, ¿vale? Luego al final ya las iré contestando yo, ¿vale? Entonces, bueno, surgió la tecnología OPC para poder comunicar y tratar de no tener tantas soluciones propietarias y tener una solución un poquito más centralizada, ¿vale? Como podemos ver aquí, al igual que pasaba con los dispositivos de aquí abajo, también aquí arriba tenemos infinidad de sistemas, ¿vale? Nos podemos encontrar muchos escadas que pueden ser igual que aquí abajo sucedía, pues de diferentes fabricantes, pueden ser el WinCC de Siemens, podemos tener, pues yo que sé, el Ignition, the Inductive Automation, podemos encontrarnos también el Simplicity de General Electric, podemos encontrarnos un sinfín de escadas, ¿vale? Podemos encontrarnos también graficadores, ¿vale? Podemos encontrarnos bases de datos, tanto relacionales como secuenciales, podemos encontrarnos aplicaciones web, podemos encontrarnos aplicaciones con reporting, podemos encontrarnos ERPs, como puede ser SAP, por ejemplo. Entonces, con la tecnología OPC, antes esto, si tú querías conectar esto con una escada, pues si este PLC era de Siemens, tú solo podías conectarlo con el WinCC o con una escada de Siemens. En cambio, ahora con esta tecnología, con OPC, lo que te permite es poder conectar un PLC de Siemens con el WinCC de Siemens, pero también te permite, por ejemplo, conectarlo por mediación de OPC, te permite conectarte con un escada, con un PLC de Motus, ¿vale? Entonces, al final eso es lo que nos viene a dar la tecnología OPC. Nos da una libertad de elección, ¿vale? No simplemente tenemos que tener toda la planta del mismo fabricante, sino que podemos elegir los dispositivos y los escadas que más nos gustan, porque todos podrán comunicar con todos, ¿vale? Entonces, ya pasamos a lo que sería el Building Automation, ¿vale? Building Automation, pues como su nombre indica, sirve para automatizar un edificio, ¿vale? Esto en castellano también es conocido como domótica. Normalmente, la gente cuando piensa en domótica y en automatización de edificios suele pensar en automatizar una casa, ¿no? Hostería de dejar claro que esto sirve para automatizar cualquier tipo de edificios. O sea, sirve para domotizar hoteles, museos, hospitales, lo que nos venga en gana, ¿no? También una cosa que nos viene a la cabeza, y a mí me parece que es de manera errónea, que esto solo sirve para la comodidad, ¿no? Y, bueno, comodidad es algo que te da, pero también te da una serie de cosas, ¿vale? Te da una serie de ventajas, como puede ser, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Imaginémonos que tenemos un escape de agua en un váter, si tenemos una válvula, un sensor de humedad, pues va a detectar que hay agua, entonces va a poder cerrar la electroválvula y no vamos a hacer un estropicio en el edificio, ¿vale? Pues para ahorro energético también nos sirve, ¿no? Porque, pues, podemos utilizar las lamas, una persiana con lamas, pues para dejar que entre el sol, o podemos, dependiendo de cómo pongamos las lamas, podemos hacer que la inercia del sol, el calor del sol entre o no entre en el edificio, entonces podemos, si estamos en invierno, poner para que entre de manera más directa calentando el edificio, en verano lo ponemos para que entre de manera indirecta, también ahorramos energía en no tener que ventilar de una manera tan agresiva, ¿no? Luego, para los que sepan un poquito también de automatización, sistemas DALI también pueden servir para mantenimiento preventivo, ¿no? Te pueden decir cuándo, cuántas horas llevas de consumo de luz, por ejemplo, y entonces ya sabes cuándo vas a tener que cambiar las bombillas, sabiendo el tiempo de vida que le queda, pues con el tiempo de uso, pues ya puedes saber cuándo vas a tener que cambiarlas, ¿no? Entonces, además de comodidad, también nos da seguridad, a un energético, nos da una serie de ventajas, ¿vale? Al igual que hablábamos anteriormente con una planta de una industria o un sistema de control más genérico, ¿no?, aquí también nos podemos encontrar con gran variedad de dispositivos, entonces en una instalación domótica, al final también todos tienden a ser diferentes fabricantes y pueden utilizar diferentes protocolos, ¿no? Como podéis ver aquí, los elementos a controlar que nos podemos encontrar, pues por ejemplo, si queremos controlar el clima, pues tendremos sensores de temperatura, aires acondicionados, estufas... Si queremos controlar la iluminación, pues podemos tener interruptores, balastros, sensores de luminosidad, ¿no?, para regular la intensidad de la luz. Si vamos a controlar, por ejemplo, el acceso a un edificio, pues tenemos lectores de tarjetas, tensores de presencia, a ver si ha entrado alguien o no, en vigilancia, sensores, pues tenemos también de incendios, bombeo de agua, elementos de gestión energética, ¿vale? Hablando de marcas, pues también aquí hay un montón, ¿no? Igual que en el otro había, pues aquí tenemos ABB, Schneider, Merten, tenemos un montón de ellas, ¿no? Y protocolos, pues bueno, los más conocidos, o por lo menos los que más se utilizan o los que más yo oigo, pues son Bagnet, KNX, Longworks. Aquí vemos entonces que tenemos una infinidad de dispositivos, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrar con el mismo problema con el que nos encontrábamos antes, ¿no? Tenemos un montón de dispositivos que conectar entre ellos y tenemos un montón de protocolos de comunicación que al final en una instalación domótica lo que nos interesa es sacar esos datos y controlarlos, ¿vale? Al final no nos interesa tener un montón de dispositivos controlados de diferentes maneras, ¿vale? Esto viene a ser más o menos, para que hagáis una idea, como los mandos a distancia, ¿no? Tú en un salón, si tienes una tele, un DVD, tienes el equipo de música y tienes el aire acondicionado, en nada te estás juntando con cuatro mandos. Eso es un incordio para todo el mundo, lo que quieres es tener uno que lo controle todo, ¿vale? La gente dirá, para eso existen las pasarelas residenciales, ¿no? Una pasarela que me pase, por ejemplo, si tengo todo el sistema instalado con KNX y, por ejemplo, el clima lo controlo con Longworks, yo pongo una pasarela y la controlo desde mi ETS tranquilamente, desde mi sistema de programación la controlo, lo paso, lo de Longworks a KNX y lo controlo como un elemento, ¿no? Eso es verdad, es una cosa que existe, es una cosa que funciona, pero bueno, os voy a decir una serie de diferencias o de ventajas que yo creo que indudablemente te puede dar la tecnología OPC, ¿vale? La primera de todas, y no por ello la menos importante ni la más importante, es que hay muchos más sistemas de visualización y de control que pueden comunicar en OPC de los que pueden comunicar con KNX o Longworks, ¿vale? Por ejemplo, esta tecnología OPC como la hicieron los principales fabricantes, pues tanto Rockwell, Emerson, Inductive Automation, Siemens, todo este tipo de escadas para comunicar con terceros utilizan OPC. Entonces, si tú utilizas un servidor que, por ejemplo, pasa de KNX a OPC, vas a tener una gama más amplia para poder integrar, vas a tener una gama más amplia de escadas para poder integrar con tu sistema, ¿vale? Luego, también otra cosa muy importante, me parece a mí, que OPC no solo se integra con sistemas de visualización, sacar esos datos es muy importante, pero también hay otra serie de ventajas que OPC te puede dar. Esta tecnología también te permite hacer redundancia, imaginémonos que es muy importante sacar la información de un edificio y no podemos perder la información. Pues bueno, el sistema OPC tiene sistemas para regular la redundancia, te conectas a dos hiperrouters, por ejemplo, en caso de que uno caiga, automáticamente, de manera transparente para el usuario, estos sistemas cambian al otro hiperrouter sin que el usuario se dé cuenta, es decir, hay un elemento que está roto, empieza a funcionar por el otro, a ti te da tiempo a cambiarlo y tú sigues viendo todo sin ningún tipo de problema. También hay herramientas de historización que te permiten meter los datos en bases de datos relacionales, secuenciales, al final son una serie de ventajas que te están dando, que obviamente un sistema que simplemente se dedica al KNX no te daría. Y luego la tercera, y a mí me parece que es una de las más interesantes, es que OPC no solo se centra en Building Automation. Para que esto lo entendáis mejor, os voy a explicar, os voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos en una empresa que se dedica a fabricar coches. Obviamente tendremos un edificio el cual se encarga de las finanzas, de recursos humanos, del marketing, de la ingeniería. Ese edificio tendrá un sistema de iluminado, de clima, tendrá control de acceso, lo que cualquier edificio puede tener. Entonces ahí nosotros pondríamos, si utilizando la tecnología normal, imaginémonos que utilizamos este webcast va de KNX, vamos a imaginarnos que tienen todo controlado por KNX y ponen un sistema que utiliza KNX. Pondrían un sistema de visualización el cual comunicará con KNX. Pero luego, claro, aquí al lado tenemos nosotros una planta que se dedica a hacer las piezas para los coches. Entonces nosotros contratamos una ingeniería, esa ingeniería viene y nos instala todo el sistema para las piezas. Ellos utilizarán su protocolo de comunicación, X, llamémosle Modbus, por ejemplo, y nos instalarán aquí un sistema de Modbus. Entonces ya tenemos dos escadas. Y luego aquí en este otro, en el tercero, tenemos una planta que se dedica a hacer el montaje y a pintar los coches. Y viene otra empresa, otra ingeniería, y dice que su sistema le gusta trabajar con Siemens y el sistema va a ser de Siemens. Bueno, al final lo que nos encontramos es que tenemos tres sistemas que funcionan los tres de manera independiente. A nosotros lo que nos interesa es poder controlar todos estos sistemas e integrarlos en un sistema de visualización único. No solo para controlar por un lado el edificio, para controlar por otro lado lo que hemos dicho antes, la producción de piezas y por otro lado el montaje y la pintura. Tenemos tres y acabamos de empezar. Imaginémonos que de repente contratamos una ingeniería y decimos que vamos a ampliar la planta de producción. Nos viene y a este lugar de Modbus le gusta trabajar con otro tipo de tecnología. Aquí ya estamos metiendo otro tercer escada. Al final tenemos un montón de escadas para controlar una empresa. A nosotros lo que nos interesa es centralizarlo. Entonces, OPC facilitaría esta integración. ¿Por qué? Porque OPC no solo se centra en el Building Automation. OPC se centra en la comunicación. OPC lo que te sirve es para poder unir prácticamente todos los protocolos de comunicación y esos unificarlos en un sistema escada para tú tener un control y una visualización de todos estos datos y un control de todos estos dispositivos de una manera centralizada, ya sean de Building Automation o de cualquier otra cosa. Una vez haber explicado un poquito más o menos qué es lo que nos podemos encontrar en un edificio y así, vamos a empezar a hablar un poquito de los sistemas que tiene Matricon. Matricon tiene diferentes programas, diferentes servidores. Tiene un servidor para BACnet de OPC, tiene un servidor de KNX para OPC, tiene un servidor OPC para Longworks. Tiene diferentes servidores para diferentes protocolos. Tiene uno para cada uno y también tiene uno que es el Universa Connectivity Server, que es el que vamos a utilizar hoy, que lo que hace es agrutina todos estos plugins, se les llaman, todos estos servidores, los agrutina todos en un único servidor. Este servidor lo que nos permite es poder controlar, pues si queremos utilizar KNX solo, KNX con BACnet o KNX BACnet y Longworks, podemos elegir el tipo de protocolo que nosotros queremos comunicar. Entonces, en un solo software nosotros podemos tener varios sistemas de comunicación integrados, es decir, podrán hablar con nuestras redes independientemente de cuál sea el protocolo de comunicación que ellas utilicen, harán la traducción a OPC y podrán conectarse con el SCADA que a nosotros más nos guste. Vamos a explicar aquí unas, un poquito así por encima, pues las virtudes que puede tener el UCS, ¿vale? Por arriba tenemos que comunica por, el OPC comunica por DEA, DEA es el Data Access, es el sistema estándar de comunicación OPC, ¿vale? Es datos de tiempo real, se hace una lectura y nos da el valor de esa variable o de esa lectura, nos la da en el momento, ¿vale? También tiene la posibilidad de comunicar por UA, para los que no estéis muy puestos, pues es el último estándar que tiene Matricon, o sea que tiene OPC y esto lo que facilita es que no depende de Windows, puedes instalarlo en una máquina que no tenga Windows y también funcionaría, mientras que DEA pues funcionaría únicamente en máquinas con sistema operativo Windows, ¿vale? Luego un poquito más abajo nos encontramos con una capa de seguridad que nos permite hacer un control de taxi de usuario, ¿vale? De esta forma nosotros podemos dar a cada usuario acceso a las variables que nos dé la gana, tanto podemos decir, por ejemplo, que un usuario tenga acceso a todas las variables, tanto para leer como para escribir, y por ejemplo si viene una persona que nos va a instalar y nos interesa que simplemente vea tres variables y que encima solo las pueda leer, pues le damos un usuario y a ese usuario solo le damos acceso a tres variables y nosotros elegimos cuáles son y les decimos que solo las lea, ¿vale? También tenemos un motor de cálculo el cual nos permite hacer cálculos, por ejemplo, podemos sumar los consumos que hay en diferentes puntos o podemos hacer una serie de operaciones con los datos que nosotros adquiramos de la red, ¿vale? Como os he dicho antes, también hay un motor que se dedica a la redundancia, tenemos dos hiperrouters, uno cae, si hemos hecho un par redundante, él automáticamente cuando uno cae accede al otro, de esa forma el SCADA sigue visualizando los datos sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿no? Esto nos garantiza que nunca se van a perder datos, no siendo que se rompan los dos a la vez, que para eso se pone redundante, sí. Luego tenemos también un motor de modelización por si queremos hacer una serie de cálculos, pues yo que sé, por ejemplo, igual tenemos unos valores que van de 1 a 3 y lo que debemos dar en un porcentaje, ¿no? Pues entonces el propio servidor nos transformaría esos valores de 1 a 3 en una proporción que sería de 1 a 100. Luego también hay un motor de simulación que este lo vamos a utilizar en nuestra demostración. Es, por ejemplo, no tenemos un panel o nada y podemos estar haciendo nuestras prácticas, ¿no? Ponemos en modo simulación y entonces de esta manera nosotros, sin tener el panel, podemos ver si los alias que nosotros hemos creado, si los tags que nosotros tenemos, pues por lo menos están bien configurados, ¿vale? Y luego por aquí abajo ya estarían más o menos todos los protocolos de KNX, de BACNET o los que nosotros hayamos elegido para comunicar con nuestra instalación, ¿vale? Bueno, damos así por finalizado lo que viene a ser la teoría y vamos a pasarnos a lo que viene a ser la demo, ¿vale? Aquí estamos, vamos a cerrar esto. Bueno, aquí tenemos en el escritorio. Tú cuando instalas un software de Matricon, ¿vale? Se te instala y se te genera en el programa de inicio, se te genera una carpeta llamada Matricon OPC, ¿vale? Y aquí se te instala todo el software que tú has instalado. Se te instala el explorador, es el cliente, ¿vale? Con el cual nosotros vamos a poder ver los datos. Ese software gratuito, ¿vale? Tenemos aquí un servidor de simulación y nosotros lo que vamos a utilizar es el Universal Connectivity Server, ¿vale? Lo abrimos y le damos aquí para ejecutar, ¿vale? Entonces, bueno, lo ejecutamos, el Universal Connectivity Server. Bueno, cualquier software que tengáis de Matricon, el servidor siempre va a ser, va a tener esta imagen, siempre o la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos crear una nueva conexión, lo primero que tenemos que hacer es darle botón derecho sobre Server Configuration y le damos a Define New. Como podéis ver aquí, tenemos una serie de opciones, ¿vale? Yo aquí me he cargado unos plugins. Tengo el de Allen Brandy, el de General Electric, tengo el de Mitsubishi, el de Modbus y, bueno, tengo también el de KNX, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, elegimos que queremos comunicar con un sistema de KNX. Aquí nos dice que pongamos el nombre, que lo va a llamar KNX, podéis poner el nombre que os dé la gana. Y aquí podéis poner una breve descripción, si os apetece. Si no, tampoco es mayor problema. Una vez haber creado ya una carpeta para meter los dispositivos de KNX, dando botón derecho sobre KNX, podemos definir un nuevo dispositivo, ¿vale? Aquí podemos decir si queremos crear un par redundante, en caso de que vayamos a tener diferentes IP routers, vamos a tener diferentes sistemas que queremos controlar en redundancia. Ahora, como nosotros no vamos a entrar a tanto detalle, vamos a crear un nuevo interface, ¿vale? Un nuevo device, vamos a meter un nuevo elemento, ¿vale? Aquí tenemos que poner el nombre del elemento a crear, ¿no? Nosotros vamos a llamarle, por ejemplo, planta 1, ¿no? Sería el primer piso. Vamos a poner un IP router, nos vamos a conectar a él y va a controlar, vamos a sacar de ahí la información de toda la primera planta. Al igual que allí, cuando hemos definido el KNX, también nos permite introducir una breve descripción de qué planta es. Pues sería la primera planta del edificio, lo que nos venga en gana, ¿vale? Aquí en KNX Advers, nosotros lo que tendríamos que identificar es la IP del panel o del IP router al que nos vamos a conectar, ¿vale? E identificar el puerto. Y luego aquí, pues tenemos que poner la IP local, es decir, la IP de nuestro PC, es decir, la IP de donde se encuentra el servidor. En este caso, en nuestro ordenador. Luego tienes que cargarle un archivo, ¿vale? Que es, lo tienes que sacar del ETS. Este archivo es un archivo con extensión ESF. Como podéis ver, lo tengo acá. Yo ya lo he hecho los deberes antes de esta presentación. Tú te generas este archivo ESF y lo cargas aquí. Y entonces, con esto lo que estamos haciendo es que estamos sacando todas las direcciones de grupo para que el UCS sepa qué direcciones de grupo tiene que escuchar, qué tipos de valores hay, qué tipos de datos hay y toda esa información, ¿vale? Entonces, para cargar el ESF, lo único que hay que dar es aquí a los puntos suspensivos. Se nos abrirá una pantalla. Se nos abre esta pantalla. Y nosotros, entonces, lo que tenemos que hacer es cargar el archivo ESF que tenemos aquí, ¿vale? De esta manera, lo que estamos haciendo es importar toda esa serie de direcciones de grupo que tenemos para que el UCS sea consciente de lo que hay. Entonces, bueno, dándole hay, aquí vemos que se nos ha salido la misma pantalla. Luego, aquí tenemos otra pestañita que nos deja hacer una serie de modificaciones, ¿no? Pues aquí podemos guardar logs para ver qué es lo que hace OPC. Aquí podemos, en caso de que haya un fallo de conexión, poder decir que lo intente cada X segundos, cuánto tiempo hay que tardar. Esto es, pues bueno, si la comunicación no funciona de la manera que más nos gusta, pues modificando estos valores, pues vamos a poder hilar más fino. Para que veáis cómo se genera ese archivo, el archivo ESF, tengo aquí instalado el ETS4, ¿vale? Lo único que hay que hacer es, una vez de que abrimos un proyecto, ¿vale? A ver si me sale aquí el proyecto. Os lo enseño rapidito, así ya vais a saber cómo sacarlo y lo fácil que es. Tengo aquí un proyecto, yo simplemente he puesto un hiperrouter porque tampoco tengo nada más para programar acá. Entonces, tú le das aquí a Extras y tienes aquí Export to OPC. Sí, dándole aquí, se te abre una pantalla y ves, ya se está generando el ESF. Es así de fácil, directamente pones tu proyecto en el ETS, Extras, Export. Te genera el archivo, directamente lo cargas acá y ya tienes toda la configuración del servidor hecha. Yo creo que es, no sé, me parece bastante sencillito, no tiene muchos problemas. De todas formas, si habéis encontrado algún problema o hay algo que no habéis entendido, pues me lo preguntáis y yo con mucho gusto os lo explico después. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de conectarnos para que veáis los valores, ¿vale? Luego ya jugaremos con todo aquello que hemos dicho antes de los aliases y todas estas cosas, cómo funcionan, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya todo esto cargado, abrimos el Explorer, que hemos dicho que es el cliente que se conecta con nuestro servidor y nos va a facilitar la visualización y el control de esos datos, ¿vale? Bueno, el cliente nuestro se configura así, ¿no? Tiene esta pantalla, tenemos aquí un árbol de navegación, elegimos el servidor al que nos queremos conectar. En este caso es el Universal Connectivity Server. Le damos a Connect y nos conectamos, ¿vale? Vamos a añadir una serie de tags. Aquí nos aparece el archivo. Nos aparece aquí una carpetita también. Le damos aquí a Planta 1 y, como ves, nos aparece aquí una serie de direcciones. Estas son las direcciones que estaban programadas en el archivo de antes, ¿vale? Teníamos la 1.1, la 1.1.2, la 1.1.3, teníamos las diferentes. Entonces, ya directamente, si nosotros no hagamos nada, simplemente cargando el archivo ya lo tenemos todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadir estos tags aquí, lo validamos y las ponemos a funcionar. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que las variables nos dan un valor malo. ¿Por qué? Cuando no tenemos un panel, pues no, obviamente, si no hay conexión nos va a dar fallo. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar lo que os hemos hablado antes del UCS, que tiene una opción de poder simular, ¿vale? Nos metemos aquí en la opción offline mode y dándole doble clic, cambiamos, ponemos a 1, lo ponemos a true. Entonces, esto entra a modo simulación. Entonces, ya tenemos, ¿ves? Ya tenemos aquí la 1.1.1, pues se está simulando como es un booleano, pues false, luego cambiará a true, va cambiando. Aquí tenemos esto y tenemos una serie de valores y van cambiando todos los valores, ¿vale? Entonces, si esto estaría conectado a la red, pues sería lo mismo, lo que pasa es que lo que veríamos sería el tráfico de la red, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito lo que vienen a ser los aliases en nuestro servidor y, pues, las cosas que podemos hacer con nuestro servidor. Una cosa que me gustaría dejar clara es, normalmente en OPC, algunos de los servidores cobran por conexiones, ¿vale? Matricon deja conectar tantos clientes como queramos a nuestros servidores. No te dice que tienes que pagar por conexión. Tú te compras el software y tantos clientes como tú quieras puedes conectar, ¿vale? A la hora de crear aliases, también te deja cargar todos los aliases que a ti te dé la gana, ¿vale? Puedes crearlos, no tienes que pagar por aliases, no puedes cargar 100, puedes generar todos los que quieras, ¿vale? Un alias, básicamente, viene a ser un alias normales, al final no es más que un direccionamiento de una variable, ¿vale? Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, imaginémonos, aquí tenemos un alias básico, ¿vale? Vamos a generar uno, ¿ves? Es más o menos parecido a lo que hacíamos antes en el explorador para añadir un tag. Imaginémonos que la dirección de grupo 1, 2, 1 es un apagado general, ¿vale? Entonces, para un usuario, ver 1, 2, 1, ver esto escrito, a mí me parece que es bastante poco significativo. En cambio, si yo pongo aquí apagado general, el usuario cuando vaya a añadir los tags y vea que este se llama apagado general, yo creo que le va a sonar mucho mejor, va a saber mucho mejor lo que es que ver el 1, 2, 1 este que habíamos dicho antes. Entonces, bueno, pues para facilitar un poquito también la labor de la gente, pues está bien, ¿no? Entonces, para poder añadirlo en el explorer, lo único que hay que hacer es venir aquí al configure taliasis, nos aparece aquí, lo añadimos y validamos y lo introducimos. Entonces, ¿ves? Aquí el apagado general, true, false, pues te va diciendo si lo está mandando, si no lo está mandando, este valor debería de tener el mismo valor que la que habíamos dicho antes, la 1, 2, 1. Entonces, siempre va a estar igual. Al final es lo mismo llamado de otra manera, ¿vale? Esto lo que nos hace es, pues bueno, nos facilita un poquito el trabajo, ¿no? Siempre es mucho más fácil tener unos nombres significativos que no tener un nombre que no tiene más que números y no tiene ningún significado para nosotros, ¿vale? Bueno, también habíamos dicho que había una cosa que llamábamos nosotros que era para hacer, que es el modulador, ¿vale? Que era para hacer una, para escalar las cosas, ¿vale? Entonces, esto, vamos a coger, por ejemplo, una variable que tenga un valor numérico, por ejemplo, y vamos a intentar jugar con la 1, 2, 6, ¿vale? Que como vemos es un número, ¿vale? Vamos a intentar jugar un poquito con ella. Entonces, lo que venimos aquí es, le decimos que vamos a coger la 1, 2, 6, que es un número, y la ponemos aquí. Entonces, vamos a aplicar escalas, por ejemplo. Vamos a ver las opciones que tenemos. Podemos linealizarla. Es decir, podemos decir que el valor más alto en crudo sea 1 y el más alto sea 3, pero nosotros queremos que nos lo escale de 1 a 100, entonces nos aparecerá en porcentaje, pues pondríamos aquí 1, 3 y aquí pondríamos 1, 100. Entonces, la variable nos la estaría linealizando, ¿vale? Podríamos hacer lo mismo al cuadrado, podríamos añadirle una ganancia, es decir, ponemos multiplicar el valor por algo y sumarle algo. Si ponemos aquí lo que pongamos aquí, se multiplicará por el valor de esa variable y aquí lo que hará es sumarle el valor que acá pongamos. Podemos utilizar una expresión, podemos utilizar unos cálculos matemáticos, podemos utilizar ifs, si nos metemos aquí, por ejemplo, pues ya vamos a ver, podemos introducir funciones, podemos pasarlo a tiempo, podemos sacar el número entero, podemos quedarnos con la coma en caso de que sea un real, podemos sacar una división, podemos hacer sumas en rollo estadístico, podemos contar, podemos sacar el valor máximo, el mínimo, el average, que te sume todo si te lo divida por el número de la media, en castellano. Tenemos funciones lógicas, por ejemplo, podemos hacer un if, tú la vas aquí para el if, por ejemplo, y puedes poner, si esta variable es más grande que tanto, si esto se cumple, que me dé valor 1, y si no, que me dé valor 0, entonces con esto ya estamos pasando un valor, pues estamos pasándolo a booleano, ¿vale? Simplemente pues cosas que podemos ir encontrándonos, ¿vale? Bueno, pues luego también tenemos aquí para hacer cálculos avanzados, podemos sumar lo que habíamos dicho antes, podemos hacer una suma, por ejemplo, entre dos valores, imagínate que tenemos el valor del consumo de una luminaria con el valor del consumo de la otra, y queremos saber el valor del consumo de toda esa habitación, pues bueno, haciendo esa suma, podríamos, con esta opción podríamos hacer esa suma, en caso de que queramos utilizar un holding register, lo que tendríamos es, por ejemplo, podríamos tener variables con un valor, por ejemplo, podríamos decir que sea un entero, le vamos a poner un valor inicial, por ejemplo, de 5, y le vamos a llamar valor, por ejemplo, luego ya vamos a ver lo que es, ¿vale? Entonces generamos una variable que es un valor constante, que se llama 5 y que es un entero corto, ¿no? Que es de un byte, entonces lo guardamos, entonces, ¿ves? Tenemos aquí valor. Vamos a generar alguna otra para que veáis que lo que os cuento no es un cuento chino y que de verdad funciona, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una con el gain, ¿no? Que me parece bastante interesante, vamos a hacer un browse, vamos a coger la misma variable, el 1, 2, 6, que habíamos dicho antes que era un valor, y entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a añadirle un gain, por ejemplo, ¿vale? Vamos a multiplicarla por 1 y le vamos a sumar 1, por ejemplo, es decir, lo que va a hacer es multiplicar el valor que tenemos por 1 y le va a sumar 1, o sea, nos va a tener que dar un valor, un número más alto que el que teníamos antes, ¿vale? Le damos a OK y le hemos llamado gain, lo salvamos, venga. Entonces ahora vamos a generar otra, yo qué sé, por ejemplo, con el mismo número, vamos a tratar de generar lo mismo, venga. Ahora, metemos aquí en settings, lo que pasa es que lo vamos a hacer de otra manera, expression engine, entonces venimos aquí y vamos a meter una variable, vamos a meter el input, ¿vale? Y le vamos a sumar el valor 1, ¿vale? Entonces el valor input le vamos a poner el valor de input más 1, el input es esto que hemos identificado aquí, lo salvamos. Entonces nos dice que tenemos que darle un nombre, entonces el otro le hemos llamado gain, a esto le vamos a llamar más 1, por ejemplo, ¿vale? Lo salvamos. Entonces ahora tenemos todos estos aliases aquí. Como habéis visto, pues tenemos un montón de cosas para hacer. Luego aquí también podemos generar carpetas y podemos hacernos una arquitectura, pues organizar todo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver si estas cosas que hemos hecho, pues funcionan. A ver si no quedó mal y lo he hecho bien. Vamos a coger esta, esta y esta. Hemos dicho no. Entonces, bueno, lo metemos acá, validamos a ver si está bien escrito, nos dice que está todo bien escrito con este botón y lo añadimos en el explorer. A ver, bueno, entonces ahora, como vemos, este valor 113, 26, tiene que ser siempre un valor más alto que 143, tenemos 144, 16, tenemos 17, 256, 57, ¿ves? Entonces, como veis, pues nos está sumando. Viene utilizando el gain o viene utilizando la suma, ¿no? Al final es simplemente para que veáis que funciona y que no hay incongruencia, ¿no? Haciendo lo mismo. De las dos maneras nos sale el mismo valor. En cambio, veis aquí el valor 5, como habíamos puesto una constante 5. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es todo lecturas, ¿vale? Para que veáis que también se puede escribir, lo que voy a hacer es este valor 5, que es una constante, que lo habíamos definido antes. No sé si os acordáis aquí, en el valor, ¿ves? Hemos dicho que tenía valor 5. Lo que vamos a hacer es darle, cambiarle de valor, para que veáis que estos, nuestros servidores también se puede escribir con un cliente. Tenemos valor 5, vamos a ponerle, por ejemplo, valor 7. Venga, aplicamos. Este valor se modifica ahí, le damos a OK, y en nuestro explorador se va a ver el valor número 7. Entonces, lo que hemos hecho es escribir, ¿no? El cliente no solo pide lecturas. Un cliente no PC pide lecturas y también puede pedir escrituras. Si nosotros apagamos el sistema y volvemos a reiniciarlo, cuando cargue los valores, siempre lo va a cargar el valor número 5, ¿vale? Es el valor que es el initial value, ¿vale? Bueno, yo creo que ya expliqué más o menos cómo funciona este software, he explicado cómo se genera una conexión, las ventajas que tenemos de poder generar diferentes aliases, hemos generado una serie de aliases diferentes, os he enseñado que se puede generar redundancia. Hemos estado también hablando de cómo añadir tags en un cliente, hemos hecho escrituras, hemos hecho lecturas. Entonces, bueno, si hay algo más que no hayáis entendido, que os gustara preguntar o que no lo habéis tenido claro, pues, bueno, ya sabéis, hacéis la preguntita y listo. Un segundito, entonces ahora vamos a poner otra vez la presentación. Un segundito, a ver si encuentro el botón. Ahora ya está, aquí estamos. A ver, bueno, vamos a entrar aquí en las preguntas, a ver si aquí... Bueno, a ver si ya la gente hace preguntas. Bueno, primero voy a enseñaros esto de aquí. El software de Matricon lo podéis descargar de esta página, ¿vale? Podéis empezar a hacer ya las preguntas, todas las dudas que tengáis, yo las voy a ir leyendo y, bueno, las que sepan las respondo, las que no, pues ya las mandaré por e-mail, ¿vale? Luego os vamos a mandar un e-mail, pues, con toda esta información, la grabación del webcast, para que podáis ponerlo a todo el mundo, ¿no? Para que oigan mi maravillosa voz y se ilustren todos muy bien. Y, pues, bueno, las preguntas que haya dejado aquí yo sin responder, porque tengan una respuesta un poquito más complicada, un poquito más larga, pues, se os responderán por e-mail, ¿vale? Entonces, todo el software de Matricon lo podéis descargar de esta página web, www.matriconopc.es. Es de descarga gratuita, ¿vale? Cuando instaláis el software, tenéis 30 días de prueba, ¿vale? Una vez pasa ese periodo de prueba, pues ya reiniciando el servicio tenéis dos horitas. Entonces, bueno, pues para ir haciendo pruebas y así, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Para comprobar si el software funciona, si os interesa, no os interesa, si os vale, no os vale. Y en caso de que necesitéis un poquito más de tiempo para hacer pruebas, pues, bueno, poniéndose en contacto con nosotros, todo se puede hablar. Cualquier otra información de precios, de lo que sea, pues, bueno, pues, o bien llamando desde España al 902-934-409, o si llamáis desde fuera de España, pues, más 34 para conectar con España y luego tenéis el 93-568-6177. Entonces, bueno, se os contestará acá en la oficina y ya se os pasará a la persona, pues, que nosotros creamos que va a poder contestaros de una mejor manera, ¿vale? Y luego en info-matricon.es podéis mandar información, o sea, podéis mandar las preguntas que os apetezca, ¿vale? Luego, bueno, como ya he dicho al principio, soy Arcaich, este de aquí es mi email, pues, si queréis contactar conmigo directamente y, si no, mandáis un email a soporte y cualquiera de los ingenieros que estamos aquí trabajando, pues, ya nos llega el email, nos llega a todos los ingenieros que estamos acá y, bueno, pues, ya os responderíamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar aquí con las preguntas, que parece que alguna hay. Déjame leer. Bueno, aquí te dice que los... Una pregunta es, pues, que aunque los dispositivos sean de distintos fabricantes, ¿tienen las mismas entradas y salidas para poder conectarlos? Bueno, en KNX, que es de lo que va este webcast, todos tienen la misma entrada, todos se conectan mediante el bus KNX, ¿vale? Y luego tú eso lo conectas a un hiperrouter y entonces nosotros con un cable de CERNET podemos entrar. Tú lo puedes tener en la red y nosotros nos conectamos de manera directa. Yo he trabajado también con Longworks y también es más o menos parecido, ¿no? Todos estos sistemas se conectan entre sí, forman una red entre ellos y luego tú, por mediación de un hiperrouter, accedes al este. Entonces, nuestro servidor lo que haría es como una función, pues, como de sniffer, ¿no? Se enchufaría ahí, captaría las tramas y todas estas tramas las traduciría a OPC, nuestro esto, y entonces a partir de allá las pasa para arriba en el protocolo, pues, como hemos dicho antes, pues, que la mayoría de los SCADAS para conectar con sistemas de terceros funcionan. Pero sí, independientemente del aparato que tengas, no necesitas ningún tipo de adaptador. Lo único que tienes que hacer es conectar la red, dotar a esa red de un hiperrouter, es decir, dar a esa red una conexión hacia el exterior y nosotros así podríamos ver la información, ¿vale? A ver, a ver, a ver, ¿se deben instalar programas independientes para convertir de cualquier protocolo a OPC? Bueno, sí y no. Como os he dicho antes, hay un software que es el Universal Connectivity Server. Eso al final lo que puedes hacer es elegirlo. Nosotros tenemos servidores KNX, tenemos servidores para LongWorks, tenemos servidores independientes, o si tú lo que prefieres es tener todos estos servidores bajo un mismo software, con el Universal, que es precisamente el que hemos programado antes, lo podrías tener, es decir, tú dándole como hemos dado antes, botón derecho, a ver, esperamos, a ver aquí, vamos a salir, os lo enseño, ¿ves? Aquí en el Universal, este es el cliente, vienes aquí al Universal, tú le das botón derecho aquí, Define New, te aparecen aquí todos estos servidores, ¿vale? Es un mismo software con diferentes plugins, entonces con un mismo programa tú puedes integrar todos estos. De todas formas, si tú en lugar de tener todos los programas, como aquí, como en el Universal, los prefieres tener por separado porque te parece que es más bonito, el software puede convivir el uno con el otro totalmente de una manera libre y sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Voy a poneros aquí otra vez el dibujito para que toméis nota en caso de que queráis contactar con nosotros. A ver si hay más preguntas. ¿Se deben licenciar por separado? Bueno, sí, al final lo que tú haces es tú cuando compras, tú pagas, el servidor pagas por cada servidor que tú adquieras. Si tú quieres un servidor de KNX, pues pagarás la licencia para KNX. Si necesitas un servidor de Longworth, pues pagarás para el de Longworth. Si necesitas el de Bagnet, para el de Bagnet. Entonces tú vas pagando las diferentes licencias en medida de lo que tú quieras. O sea, no te hacemos pagar la de todas para que utilices dos. Simplemente pagas lo que vayas a utilizar. Entonces, obviamente, licencias por separado. El método de licenciamiento es muy sencillo. De todas formas, cuando compráis el software, tenéis un año de asistencia gratuita. Llamáis, os echo una mano yo o cualquiera de los ingenieros que aquí estamos. Os ayudamos a licenciar el software sin ningún tipo de problema y os queda funcionando y todo de maravilla. Y nos encargamos de que todo ese año, cualquier duda que tengáis, pues de buen agrado nosotros os lo atendemos. Luego, a partir del año ya, si queréis continuar con nuestra ayuda y en relación con nosotros, pues bueno, ya hablaríamos para ver cómo renovaríamos ese contrato de soporte, ¿no? Pero sí, hay que licenciar por separado porque así lo que hacemos es que paguéis por lo que queréis. Que no tengáis que pagar más dinero del que vale en realidad lo que vosotros necesitáis. No os metemos más software del que necesitáis, ni menos. Simplemente adaptamos el software a lo que vosotros queráis. A ver, más preguntas. Vale. Una pregunta. ¿Podrías dar un ejemplo de una vez conectado el OPC KNX como lo almacenamos, por ejemplo, en una base de datos? Es decir, ¿cómo conectaríamos después el UCS con una base de datos? Bueno, como hemos dicho antes, esto vale, al final, una vez que tú pasas los datos de KNX a OPC, esto funciona como OPC. Entonces, a nosotros ya nos da igual lo que haya por abajo. Nos da igual que sea KNX, nos da igual que sea Longworks, nos da igual que sea Modbus o que sea un balastro, como hemos dicho al principio, o sea, un balastro, una escala, un peso, como si es un PLC. Nos da igual. Una vez que sacamos los datos de dentro de la red a OPC, ahí ya podemos hacer todo lo que queramos con OPC, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Matricon tiene diferentes softwares. Podemos historizar en bases de datos relacionales, por ejemplo, MySQL o lo que queramos, o podemos también historizar de una manera secuencial, que lo guarden archivos. Para todo ello, existe software, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el Desktop Historian, que te historiza los datos de una manera secuencial. Tenemos un cliente ODBC, tenemos un GDA, un Generic Data Access, que lo que hace es que coge la información en OPC y te la traslada a una base de datos. Hay una serie de softwares que se encargan de esos datos OPC, meterlos en bases de datos, ya sean relacionales, secuenciales. Yo creo que, al final, lo mejor para estas arquitecturas, la asistencia de Matricon es totalmente gratuita. Llamáis a este número de teléfono, hablas con nosotros, te ponemos en contacto con uno de nuestros ingenieros y nos dices cuál es tu situación, cuál es tu necesidad y nosotros trataremos de buscar la solución. Te explicamos qué diferencias hay, en caso de que no lo sepas, entre una base de datos relacional y una base de datos secuencial y buscamos, entre todos, la manera que más se adecue a tu presupuesto y a los servicios que tú quieres que se te den. Ni más ni menos, ni más servicio del que tú necesites ni el menos. Llamar es gratis y nuestra asistencia también. Entonces, bueno, nos llamas y nosotros, de buen agrado, te decimos lo que tenemos, te planteamos una arquitectura, te hacemos un presupuesto y luego ya verás tú si te interesa. A ver, en caso de que quise una redundancia entre dos PCs, tengo que comprar las dos licencias o con una misma pueden... A ver, a ver, aquí me parece que ha habido una cosa que no sé si no he explicado bien yo. La redundancia se hace con los hiperrouters, se hace con el equipo de abajo, ¿vale? En caso de que... y no, no tendrías que comprar nada, tú con una misma... con un mismo servidor lo puedes hacer. Yo creo que no ha quedado muy claro lo de la redundancia. Podemos tener redundancia de servidores y podemos tener redundancia de equipos, ¿vale? Tú puedes tener, por ejemplo, dos PLCs funcionando o puedes tener dos hiperrouters funcionando en una misma red. Entonces, eso se llamaría redundancia de dispositivos, ¿vale? Entonces, con un único servidor gestionaríamos esa redundancia. En caso de que falle un device, un elemento de campo, cambiaríamos al otro de una manera independiente. Para eso no hay que comprar más que una licencia. A eso se encarga el UCS. En cambio, si lo que nos da miedo es que el ordenador en el que tenemos el software se rompa, entonces ahí tenemos que poner el mismo software en dos ordenadores y hacer la conexión de ese mismo aparato a esos dos ordenadores, ¿vale? Ahí sí que tendrías que pagar dos licencias porque lo instalas en los dos. Y encima, para gestionar esa redundancia de equipos, tendrías que instalar otro software de Matricon o de OPC. Nosotros tenemos un software que se llama el OPC Redundancy Broker que lo que hace es, en caso de que uno de los servidores deje de comunicar o bien porque se haya roto el cable de conexión con el otro aparato o bien porque se haya roto el ordenador y se haya apagado, automáticamente te cambia al otro, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que tú quieras, si la redundancia la quieres de hardware, a nivel bajo, a nivel de dispositivo, a bajo nivel, ahí no tienes que pagar más que una licencia del UCS. En cambio, si lo que quieres es hacer una redundancia de equipos, es decir, instalar el mismo software en dos máquinas, obviamente, como tienes que instalar el software dos veces, necesitarías dos máquinas. Al final no viene a ser más que cuando compras un Windows y quieres instalar en dos máquinas, también vas a tener que pagar dos licencias. Entonces, dependiendo de lo que quieras, pues se hace de una manera o de otra y te da unas ventajas u otras. Para no estar aquí hablando hasta mañana, porque podemos hacer un webcast entero de redundancia, en caso de que tengas alguna duda o lo que sea, pues bueno, llamándonos a nosotros también te podríamos asistir. También me gustaría aprovechar la oportunidad para decir que nosotros no solo hacemos instalaciones y damos soporte, también hacemos cursos de OPC, de tecnología OPC, hacemos cursos generales y globales, normalmente suelen ser en Bilbao, Barcelona y Madrid, y llamando al teléfono que aparece aquí, desde España o desde tal, os informaríamos de las fechas, precios y de todo. También comentar que en caso de que sea una empresa la que quiere que se le dé el curso, también tenemos cursos privados. Nosotros nos desplazamos a la empresa y os damos un curso de lo que necesitéis. Si necesitáis un día de un curso, pues se os explica en un día todo lo que queráis, o bueno, lo que nos dé tiempo, claro, y se os explica de manera personalizada. Al final, bueno, todo es entendernos. Nosotros damos cursos, si vosotros necesitáis un curso, es tan fácil como llamar y nos entenderemos. Si vosotros necesitáis uno, nosotros lo queremos dar, entonces no habrá ningún problema. Voy a mirar a ver si...